hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones los comentarios a nuestro canal bueno es una solución muy sencilla si no tenéis la llave adecuada yo suelo usar para los bidones bueno yo y mucha gente bueno pues usa para aprovechar los bidones pues le pone un grifo en la parte de abajo lo llena de agua y bueno y se le mete uno no esté exactamente pero se le meten unas roscas y unas tuercas y tal para poder hacer eso los hay de varios tamaños bueno como estáis viendo ahí en el vídeo ese es bastante gordo y tenía yo un tubo y bueno pues por ejemplo esta llave no valdría para esa tuerca que hay ahí ni valdría para ésta por mucho que la abriéramos tampoco valdría para ésta y bueno para ésta pues mucho menos solución a esto es muy fácil pero claro siempre tenéis que tener el apaño necesario también pues unos sargentos en este caso vamos a necesitar dos bueno porque vamos a necesitar dos bueno pues muy sencillo esto nos va a valer como llave inglesa y no va a ser hacerlo así ya que así aquí porque es bastante grande pero cuando nos encontramos con una rosca un poco más fina bueno pues esto se nos se nos escapa esto se mueve y bueno pues no nos vale entonces cuál es la solución la solución sería la siguiente sería poner esto aquí y esto aquí no es la medida justa y apretarlo para que quede ahí bien tensado bien tensa y te lo voy a pensar así así bien bien apretado bueno lo queda un poco grande pero bueno da igual el caso es que cuando vamos a aflojar lo que esta parte de aquí se nos viene hacia acá veis y se nos abre por mucho que apretemos aquí al hacer luego palanca se nos abre veis no bueno pues esto es súper sencillo se coge la medida y antes de echar fuerza cogemos el otro sargento y lo ponemos así veis no con lo cual ahora ya sí que aunque hagamos fuerza aquí ya no se nos abre de aquí vale entonces si queríamos si queremos por ejemplo aflojar esta llave sería muy sencillo porque pondríamos esto aquí esto lo apretamos aquí fuerte y le ponemos el otro sargento aquí y una vez lo tenemos ya apretado pondremos esto en la tuerca y ya podríamos aflojarlo en este caso esto necesitaría otro o en un tornillo de banco y lo aflojaríamos pero si no tenéis llave inglesa es una forma muy sencilla de prepararnos una llave para poder abrir porque así nos podemos hacer podemos hacer palanca también así y lo vamos a abrir muy bien vale con este sistema así que nada espero que te sirva de ayuda si te ha gustado el vídeo dar efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao